¡Perdón! 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 Te quiero mucho más de lo que tú te crees y casi como si fuese más mayor Tú dale tiempo al tiempo y ya verás que no hay un tío que te quiera como yo De México a los cables al llegar aquí me río sin motivo y siempre mal mis niños me reaccionan al hablar de amor tú no quieres amoríos de chaval mis sentimientos mal y mi corazón peor están buscando el motivo y la ocasión de tu perdón están buscando el motivo y la ocasión para pedirte perdón para pedirte perdón Música Entiendo que te tengo más que alta la culpa es solo mía soy así te agogio, te excesivo y te mareo, amor pero es que me robaste el corazón Música Corazón, peón, está buscando el motivo y la ocasión de tu perdón, está buscando el motivo y la ocasión para pedirte perdón, para pedirte perdón. Vergo, 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 vergo. Mis sentimientos mal y mi corazón peón, está buscando el motivo y la ocasión de tu perdón, está buscando el motivo y la ocasión. Para pedirte perdón Para pedirte perdón